Ma... Buke. Buke la... Buke. Buke ma levo. Buke. Buke la. Vam. Buke. Buke. Dale. Vamos. Dale. Dale, malevo. Vamos. Eso... Trae. Trae, aca. Traes. ¡Vamos, dale! ¡Tres! ¡Tres, maldeos! ¡Dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vení! ¡Vení! ¡Tres! ¡Tres, maldeos! ¡Dale, dale, dale! ¡Vení, vale para acá! ¡Vení! ¡Vení! ¡Más lejos! ¡Vamos! ¡Tres, tres! ¡Dale! ¡Dale, papi! ¡Dale, dale, dale! ¡Tres acá! ¡Dale! ¡Tres, tres! ¡Vení más acá, Valentina! Por eso él no viene ¡Vení más acá! ¡Vení! ¡Tres! ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien Muy bien Bien